Argentina Todos conocemos a Argentina, ya saben, ese país al sur del continente americano. Tango, convieros, fútbol, Messi, Maradona, granitos verdes, asados, alfajores, mate... En fin, cosas muy generales que representan a la república de Argentina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo fue su proceso de independencia? ¿Cómo fue el inicio de su historia ya como nación? En este video trataré de explicar un poquito de lo que fue su proceso de independencia y cómo se encaminó hacia una república constitucional. Empecemos. Antes este país no se llamaba Argentina. Este territorio tenía el nombre de Virreinato del Río de la Plata, ubicado al sur del continente americano, empezando desde el Alto Perú hasta Tierra de Fuego, y de ancho, desde las costas del Atlántico hasta los Andes. A inicios del siglo XIX, su extensión era alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una población que rodeaba a las 400.000 personas. Al ser una colonia española, las divisiones raciales estaban muy marcadas, donde los blancos controlaban los cargos públicos, las propiedades y, por supuesto, que los privilegios. Todo parecía ir por buen camino, hasta que en 1806, el 27 de junio, un grupo de tropas británicas arparon del Cabo de Buena Esperanza, cruzaron el Atlántico e intentaron ocupar el territorio de Buenos Aires, que era la capital del Virreinato de la Plata. Gracias a este suceso, los criollos y españoles hicieron una alianza para poder sacar a los ingleses de su territorio. De esta unión, los criollos toman más importancia, pues el ejército estaba conformado por más criollos que por españoles. Es aquí donde toma importancia el oficial Santiago Liniers, o Liniers, como tú le quieras decir, un francés al servicio de España, designado para dirigir el ejército de criollos y españoles. Obtuvo su victoria contra las fuerzas británicas el 12 de agosto de 1806. Después de esto, Liniers se convierte en el gobernador militar de Buenos Aires, popular entre criollos y odiado por peninsulares. Consigue más victorias contra el ejército inglés, hasta que éste abandona el territorio en 1807, evacuando a Montevideo. Tal vez te estarás preguntando, ¿por qué este tipo me está explicando una batalla más de todas las que sucedieron en el territorio de la Plata? Total, una más, una menos, ¡todas dan lo mismo! Es sencillo, esta batalla demostró lo débil que era el imperio español en el territorio sureño, lo vulnerable que eran sus defensas y la nueva ideología nacionalista que estaban haciendo en el territorio. Bartolomé Mitre, en su libro Historias de San Martín, dice La gran victoria de Buenos Aires tuvo gran resonancia en el mundo y sobre todo en el corazón de los americanos. Quienes les dio una conciencia de una fuerza que ellos mismos ignoraban, un nuevo sentimiento de nacionalidad empezaba a formarse. Después de esta batalla, los criollos que habitaban Buenos Aires eran conscientes de su poder, un poder unido. Cambiamos de historia, cambiemos de territorio. Del otro lado del mundo, en Europa, España estaba luchando con sus propios problemas internos. La abdicación de Carlos IV y el ascenso de su hijo Fernando VII como rey de España, la ocupación francesa y la proclamación de José Bonaparte como nuevo rey de España hizo que se descontrolaran todos los territorios americanos, sucediendo esto en 1808. Linirs pide paciencia al pueblo, esperaba que todo se arreglara con el tiempo. Y realmente, aunque al inicio, todas las provincias proclamaron lealtad a Fernando, la realidad era un poco diferente. ¿Cómo podía alguien que estaba encerrado poder gobernar América? Es aquí donde inician las primeras juntas para poder organizar España y sus colonias en el extranjero. En 1810, cuando el ejército napoleónico ocupó por completo la península ibérica, la situación social en el río de la plata era incontenible. Los criollos habían dejado de obedecer a los peninsulares y el ambiente social en Buenos Aires no era para nada estable. El 13 de mayo de 1810 llegaron noticias a Montevideo sobre la ocupación francesa en Andalucía. ¿Qué significaba esto? Así es, el momento más oportuno para poder iniciar revueltas en el país. El 18 de mayo de 1810 inicia la revolución donde Cornelio de Saavedra, que era el jefe de los patricios, esos patricios no, ándale, esos, que eran todos los reclutas en la guerra contra Inglaterra, junto con sus amigos, igual pertenecientes al ejército, presionan al cabildo y al virrey para convocar un cabildo abierto, o sea, para poder establecer un nuevo gobierno. Saavedra decide destruir la figura del virrey con una simple jugada, arrestándolo en su propia casa, así, evitando que alguien se intrometiera en su nuevo poder. El 21 de mayo de 1810 se logra convocar un congreso general donde el propósito era muy sencillo, quitar al virrey y crear un nuevo gobierno. Al congreso se les invita a 450 personas, las cuales solamente 251 aceptaron. Todos eran ciudadanos importantes, no crean que iban a invitar a cualquier vago al congreso, pues había 70 funcionarios, 25 abogados, 59 comerciantes, 59 militares y 21 ciudadanos influyentes. Aunque la propuesta de una nueva independencia estaba en la mesa, simplemente fue ignorada. El verdadero propósito del congreso fue la destitución del virrey, donde la mayoría votó a favor de esta propuesta. Aunque habían llegado a una conclusión, aún faltaba escoger un nuevo representante, oportunidad que obviamente no iba a dejar escapar el general Saavedra, que toma la fuerza y bajo amenazas este puesto. El 25 de mayo fue proclamada la Junta Patriótica, donde Saavedra se convierte en el presidente de la Junta. Los conservadores españoles no son tomados en cuenta. El poder es repartido entre militares e intelectuales y el virreinato deja de llamarse Río de la Plata y se convierte en Provincias Unidas del Río de la Plata. Una vez iniciado el nuevo gobierno, se presentaron dos problemas diferentes, ambos de diferente tipo, pero igual de molestos para la nueva administración. Por un lado, notamos el poco apoyo que recibe la revolución por parte de las provincias que antes conformaban el Río de la Plata y por el otro, encontramos los enfrentamientos entre las divisiones internas del movimiento revolucionario. En el caso de las provincias, la inconformidad hacia el nuevo gobierno era bastante notable en ciertos territorios. No les gustaba nadita de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Ellos decían que la revolución de mayo fue una lucha local que terminó afectando a todo el territorio. Así fue como los territorios de la banda oriental, hoy Uruguay, Paraguay y Bolivia, deciden separarse de las otras provincias, marcando su independencia y creando una historia diferente. Pero bueno, no todas las provincias estaban en desacuerdo. La mayor parte de estos estados aceptaron el nuevo gobierno y decidieron participar en él, enviando a sus propios diputados representando sus necesidades. El otro problema fue más grave para el avance de la revolución. Era un problema interno, pues el movimiento no era nada estable. Sus propios integrantes estaban divididos en dos facciones. Hagamos de cuenta que estamos en un cuarto. De un lado tenemos a la figura de Saavedra, que como ya había mencionado, se le ocurre tomar el consejo a la fuerza, ignorando la opinión de los demás. Este personaje encabeza el bando de los conservadores. De otro lado del cuarto tenemos a Mariano Moreno, que representaba a la facción liberal, buscando una Argentina unificada e independiente. Las luchas internas nunca acababan bien. Cada quien buscaba tener el poder y con él doblegar al otro. No fue hasta 1811 cuando la Junta bajo la presión de ambos bandos decide crear el primer triunvirato. Con esto, personajes como Juan José Paso, Manuel de Zarratea y Feliciano Antonio Chiclana, como Chicle, pero con Ana, son nombrados representantes de este nuevo gobierno. Lo curioso fue la fuerte presencia de Bernardino Rivadavia, quien después se convertiría en el primer presidente de la República Argentina en 1826. Aunque eso es mucho tiempo después. Regresando a 1811, Bernardino Rivadavia es nombrado administrador del triunvirato y aunque teóricamente el gobierno estaba dividido en tres, Bernardino era el que tomaba las decisiones, un liberal único y con gran proyección al futuro. El propósito del primer triunvirato era un poco irónico y radical. Su propósito era darle democracia al país y castigar a los opositores de la revolución. Este triunvirato logró disolver las juntas provinciales y centralizar el poder, aunque sea por un cortito tiempo. Todo parecía ir en orden. Sí, los problemas en las provincias estaban presentes, pero era sostenible. La economía heredada por la administración anterior no era tan mala y socialmente se veía estable. El primer triunvirato iba por un buen camino. Iba. El 9 de marzo de 1812 llega a formar una figura importante de todas las revoluciones en el sur del continente americano. Así es, damas y caballeros, el gran José de San Martín, que fue el primer macho alfa, lomo, plateado, patillas de leñador, pecho peloso, set de vikingo, voz espartano, roles y mental y neonarcisista, punk progresivo, postnacionalista, pateotacos y sobrino nieto del chapo. Ok, eso del chapo no. Ya hablando en serio, era un argentino con estudios en España y militar experimentado, San Martín decidió darle sus servicios a las provincias unidas del río de la plata, creó un cuerpo militar exclusivo de los revolucionarios llamados granaderos a caballo. Las críticas y exigencias poco a poco agobiaban a la administración, hasta un punto insostenible. Rivadavia disolvió la asamblea general evitando las luchas, cosa que no se evitó, naciendo disputas entre los nuevos revolucionarios y la entonces actual administración, o sea, liberales contra conservadores. El 7 de octubre de 1812, de la mano de San Martín, se logra derribar el triunvirato dirigido por Rivadavia y se crea el segundo triunvirato. Más democrático y unificado, este triunvirato buscaba como principal propósito poder por fin establecer una constitución y conseguir la independencia inmediata. Al final, no se tuvo un gran avance y todo quedó como palabras en discusión. El segundo triunvirato, a pesar de todo, compartía semejanzas con el primero. Ahora, bajo la presión del ejército español, se marcaba un gobierno débil y poco organizado. El 31 de enero de 1814, cae el segundo triunvirato y el poder recae en Gervasio Antonio de Posadas. El caso de Gervasio fue algo curioso, pues aunque era el director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata, nadie lo consideraba líder, las provincias simplemente ignoraron su nombramiento. entonces, básicamente, a él le tocó gobernar, pero gobernar a la nada, en pocas palabras. A inicios de 1815, Posadas renuncia a su gobierno y Carlos María de Alvear toma su lugar, algo así como quitarse del camino, pero dejando todos los problemas al que sigue. Provincias como Santa Fe y Córdoba dicen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es ahí cuando deciden dejar de pertenecer a las provincias unidas del Río de la Plata. Notamos un descontrol en las provincias, nadie obedecía a nadie y los representantes ignoraban las indicaciones dadas desde Buenos Aires, que era la capital. Poco y nada fue lo cerca que estuvieron las provincias unidas a ser disueltas. San Martín, que en ese momento estaba ayudando a Chile y Colombia, dijo Esto no la temo de los españoles, pero sí de las desavenencias domésticas, de nuestra falta de educación y juicio. En 1816, portugueses llegaban por Brasil intentando ocupar la banda oriental y en el Alto Perú el ejército español planeaba atacar Tucumán. El pueblo estaba desesperado, las provincias con pánico y los dirigentes con miedo. Es entonces cuando el gobierno de Buenos Aires decide realizar un congreso en Tucumán, lejos de Buenos Aires para así evitar las críticas de la centralización de su poder. Es ahí donde el 3 de mayo eligen a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo del estado y por fin, después de 6 años de lucha constante, el 9 de julio de 1816, declararon la independencia de las provincias unidas del río de la plata. Tres años después, en 1819, se creó una constitución buscando un gobierno fortificado por las leyes donde el representante sería un director de todas las provincias unidas. La centralización del poder seguía siendo una molestia para algunos dirigentes, incluso buscaron su independencia, mientras que otras se unieron al nuevo proyecto de unificación. Los siguientes tres años fueron tiempos donde las provincias buscaban su independencia, tenemos el caso por ejemplo de la República Entre Ríos o el caso de la República Federal de Tucumán. Para el año de 1821, el gobierno de Buenos Aires estaba desorientado, no sabían qué hacer. Entra Martín Rodríguez como gobernador y un año después nombra al ya mencionado Bernardino Rivadavia como ministrador de Gobernación. El cambio se veía cerca. Más luchas y batallas sucedieron hasta que en 1826 Rivadavia fue nombrado presidente a base de la Constitución. Pero eso es otra historia. La independencia del Río de la Plata está llena de conflictos e intereses propios. Todos buscan tener el poder sin importar a quién dejan atrás. El desorden político está muy marcado en cada uno de sus procesos. Argentina tiene una historia muy interesante pero un poquito complicada. Lleno de situaciones y personajes que no solamente aparecen en un solo momento como el caso de Rivadavia. Argentina es la representación del desorden político y social que vivía toda Latinoamérica en el siglo XIX. Muchos problemas y poca unión política. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si ofendí a alguien con uno de mis chistes le pido una sincera disculpa. Este video está hecho para enseñar la historia y que la gente se divierta en el mismo proceso. a veces para poder llamar la atención necesitas hacer unos chascarrillos como diría mi tío. Entonces no es con mala intención. Si te ofendí una disculpa. Pueden ponerme en los comentarios si les gustó o no les gustó su propia opinión etc. ahí los leeré e intentaré responder algunos. Y bueno mi nombre es Ulises Q y espero poderles enseñar otro momento de la historia muy pronto. Sin nada más que agregar me despido. Adiós nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!